El cuento El Príncipe Feliz de Oscar Wilde inspira la colección Otoño-Invierno 2009-2010 a los gemenos bilbaínos Ailanto. Los estampados me encantan y me encanta también sobre el tipo de vestidos que van, que son vestidos muy ligeros. Todo el look este almirante o marinero lo recrean también para invierno, que es lo que habíamos dicho en alguna otra ocasión, que las rayas de verano, la raya del t-shirt de marinera o de grumete de verano, se transporta ahora al invierno. Y me encanta el hecho de combinar las rayas con cosas con estampados, con otros estampados de florecitas, por ejemplo, es que es muy divertido eso, de verdad que sí. Me encanta también la solución de la blusa con lazo, a mí siempre me ha gustado, de hace años, aunque esté de moda o no esté de moda, yo creo que hay que tener blusas de estas con lazo. Te la pones con jeans, te la pones con una falda lápiz, te la pones con yo qué sé, y funciona. Otra combinación de las complicadas que te gusta a ti. Exactamente, hay un tipo de estampado muy provenzal que es muy bonito y luego te funciona muchísimo en verano e incluso también en invierno, como vemos, gracias a Kia y Lanto. Un buen bolso de cadena, bien práctico es, y como vas con más cosas, vas más mullidito. Y te lo puedes luego coger con la mano, que queda muy bonito, con la cadena dentro, saliendo un poquito. Saliendo un poquito y quedas perfecta. Fíjate, este tipo de jerseys de punto, que a mí me recuerdan también a aquellas revisiones que hizo Chanel también en los años 20, de todo el asunto marinero, de todas las prendas marineras. Estas son estampadas que os decía, así tipo Liberty, tipo papel de la pared del siglo XIX, Arts and Craft, este tipo de cosas. O sea, bastante de las prendas que había en Lanto, son muy jóvenes porque se adaptan a la edad de la persona, sea esta joven o más mayor. Fíjate qué movimiento tiene el vestido, ¿no? Además, efectivamente. Y esto, oye, luego dices, pero voy a pasar frío. No vas a pasar frío porque bien hemos dicho que hay que tener una gabardina en casa. Pues te pones la gabardina y encima de esto directamente, y es que esto queda elegantísimo, la gente flipa. Muy bien. Mira que simpáticos, ¿ves? Sí. Gracias.